Nuevo airdrop en CoinMarketCap, para ganar 8 dólares y medio en la criptomoneda FOG es realmente muy fácil, si quieres déjate un like y quédate en el vídeo te lo explicamos de forma súper detallada. Como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes el artículo acerca de CoinMarketCap, qué es cómo funciona y cuáles son las distintas opciones que tenemos para ganar criptomonedas totalmente gratis. En este airdrop en concreto tenemos la sección de EARN que básicamente es aprender y ganar criptomonedas. Tienes todo explicado y detallado para que entiendas las distintas opciones que tenemos, como por ejemplo la opción que salió hace muy pocos días de ganar diamantes, es decir ir recolectando diamantes de forma diaria para posteriormente intercambiarlo por distintas recompensas, como por ejemplo NFTs, también tenemos merchandising y muchas más opciones que irán trayendo a CoinMarketCap. Tienes el vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos cómo funciona y cómo puedes empezar a recolectar estos diamantes. Además también tienes otra opción muy interesante en la cual están subiendo constantemente airdrops para poder ganar distintas criptomonedas de forma totalmente gratis. Hicimos un vídeo también hace aproximadamente un mes en el cual te explicamos cómo puedes participar. Antes de nada te animo a que te suscribas y te dejes un like si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo, ya que para ti no supone nada y a nosotros nos estarás ayudando muchísimo a crear más y mejor contenido. También te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la cual tendrás muchísimas opciones para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión principalmente y además también si quieres colaborar con el canal tienes la opción de tienda en la cual tenemos muchísimos productos de merchandising de bitcoin así como las mejores hard wallets que puedes encontrar en el mercado y una gran lista de libros muy recomendables para seguir aprendiendo sobre el mundo de las criptomonedas, la blockchain, etcétera. Bien y cómo participamos para llevarnos estos 8 dólares y medio en la criptomoneda FOG pues es muy fácil simplemente debes tener una cuenta para ello aquí arriba tendrás la pestaña de registrarte simplemente necesitas un correo electrónico y una contraseña además de una cuenta en CoinMarketCap también necesitarás tener una cuenta en el exchange Binance si no tienes una cuenta recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo sobre Binance en el cual te explicamos qué es y cómo funciona cómo puedes crear una cuenta paso a paso crearla y validar tu KIC muy importante para recibir estos cobros y también tienes distintas herramientas financieras que nos ofrece Binance para poder multiplicar las criptomonedas que ya tengamos. Una vez tengamos la cuenta creada en Binance y en CoinMarketCap a continuación simplemente en la pestaña de learn aquí dentro tenemos earn y aquí podemos optar a distintos airdrops hacemos un poquito de scroll y tenemos aquí el airdrop de FOG podemos ver que está activo simplemente clicamos sobre él y a continuación nos dice los días que quedan quedan siete días y 22 horas y también tenemos las tres lecciones que debemos aprender antes de responder al formulario simplemente iremos a la primera le damos a learn more y aquí dentro tenemos todas las instrucciones o toda la información acerca de lo que debemos responder posteriormente simplemente debemos leer y entender estas tres lecciones 1 2 y 3 y a continuación darle a la pestaña de take the quiz es muy fácil esto lo hemos visto ya en muchos vídeos hemos subido muchos airdrops y es bastante bastante fácil bien a continuación aquí abajo debemos pulsar sobre sobre este link que tenemos aquí para que se abra el formulario y a partir de aquí simplemente debemos darle a start y a continuación resolver el captcha le damos a next aceptamos términos y condiciones le decimos que sí y empezamos poniendo el correo electrónico con el cual hemos creado nuestra cuenta en CoinMarketCap es aconsejable crear la cuenta de CoinMarketCap con el mismo que tengas la cuenta de Binance y nada simplemente le damos a siguiente y a continuación debemos introducir nuestro ID de Binance si no sabes cómo conseguirlo aquí tienes una pestaña en la cual te lo explican nosotros lo hemos explicado ya en múltiples vídeos pero es realmente muy muy sencillo simplemente debes añadirlo y le das a siguiente a continuación empezaremos a responder los cuestionarios y esto es obligación de cada persona leer y entender bien las lecciones para poder responder de forma correcta estas preguntas bien y por último nos pide cuál es nuestra dirección VIP 20 esto es nuestra dirección de MetaMask o de truce wallet podemos utilizarla que nosotros queramos en este caso yo estoy usando la de MetaMask que simplemente debemos copiarla y pegarla le damos a submit y a continuación por último ya debemos resolver este captcha que tenemos aquí le damos a submit y ya lo que tenemos aquí o no es la que nos puede listo estaremos participando en este airdrop así de fácil ya estamos participando en el airdrop dentro de una semana recibiremos el cobro en esta ocasión va por número de llegada es decir hay un número limitado de tokens a repartir si llegas muy tarde es muy probable que no recibas esta recompensa en el caso de los airdrops como dice nuestro amigo Javi es administrador del grupo de telegram son como los pimientos del padrón unos pican y otros no no podemos saber nunca 100% si vamos a llevarnos estos airdrops dependerá mucho de la agilidad y de la rapidez en la que entremos así que este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas cuanto antes mejor ya por último me gustaría añadir cómo puedes agregar el token a tu billetera de metamask o de truce wallet es exactamente lo mismo simplemente deberíamos ir a la criptomoneda dentro de coinmarketcap la tenemos por aquí y aquí abajo tendremos el contrato de binance smart chain simplemente debemos copiarlo lo tenemos ya copiado abrimos nuestra billetera de metamask y añadimos un nuevo token simplemente abajo del todo tenemos aquí para agregar un token pegamos aquí la dirección en mi caso me dice que ya tengo agregado el token pero si tú no lo tienes aquí te aparecerá el símbolo y los decimales simplemente le darías a añadir o a siguiente y lo tendrás ya añadido dentro de tu billetera para truce wallet es exactamente igual es muy muy fácil poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo un like y que te suscribas al canal si no quieres perderte más oportunidades de este tipo ya que estamos subiendo muchísimos vídeos acerca de distintas formas de ganar criptomonedas principalmente de forma totalmente gratuita espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto